Muy buenas noches, tenga todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este viernes 18 de diciembre del año 2020, en el que vamos a presentar un tema de dermatología, que es Dermatosis de los Humedales. Este tema lo va a presentar la doctora y académica Elena Vidauri de la Cruz. La doctora Vidauri es pediatra egresada del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, es dermatóloga pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría, cirujana dermatóloga y dermatooncóloga egresada del Hospital General, dermatóloga pediatra adscrita al Servicio de Pediatría del Hospital General, de México Eduardo Lisiaga, profesora titular de dermatología en la carrera de médico cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, profesora asociada al curso de especialización de dermatología del Hospital Licenciado Adolfo López Mateos del Issste, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Academia Mexicana de Dermatología, de la Sociedad Mexicana de Pediatría, Sociedad Mexicana de Dermatología, de la Sociedad de Pediatría y Dermatología, Sociedad Latinoamericana de Dermatología Pediátrica, Colegio Interolatinoamericano de Dermatología, Academia Europea de Dermatovenerología, presidente del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica en el bienio 2014-2016, editora y coautora de libro con las 20 dermatosis más frecuentes en pediatría. Es un gusto y un honor tenerte aquí, doctora Elena Vidalro y de la Cruz. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Lara, por la amable invitación a estar con Médicos Unidos, a hablar sobre un asunto relevante como son las dermatosis de los humedales. Voy a compartir mi pantalla. Creo que ya la están viendo ahí. Y vamos entonces a platicar de estos problemas de la piel que ocurren en estos sitios geográficos particulares. Nuestros objetivos son recordar la importancia de los humedales en el sentido geográfico, tanto de geografía pura como de geografía humana. Recordar algunas de las dermatosis con mayor prevalencia en los humedales, particularmente durante emergencias climáticas. De hecho, esta plática surge a partir de la invitación del doctor Lara a hablar sobre los problemas de la piel que más frecuentemente se podrían encontrar después de los recientes huracanes que asolaron el estado de Tabasco. Entonces, a partir de esto, hemos tratado de poner juntas los problemas más importantes de la piel que ocurren en estos sitios geográficos. Se definen los humedales como los terrenos de aguas superficiales o subterráneas de poca profundidad. Esta es una definición de la Real Academia Española recuperada en este mes. O bien como una extensión de terreno en la que el aporte de agua es notable y se mantiene un encharcamiento permanente o temporal con desarrollo de una flora y fauna, por lo tanto, específica. Esta es la definición recuperada del Diccionario de Geología recuperado en diciembre de este año. Y el 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales. Este es el cartel que promueven tanto la ONU como diferentes organizaciones en favor del agua sobre el 2 de febrero de 2021, cuyo lema es inseparables, agua, humedales y vida. Y aquí está la página web donde lo pueden consultar. La Convención sobre los Humedales que se llevó a cabo en Ramsar, Irán, en 1971 formó a partir de entonces una organización no gubernamental multitudinaria en donde participan 171 países al día de hoy con la finalidad de rescatar, promover el desarrollo sustentable, enfatizar la importancia de los humedales y tratar de dar soluciones con la cooperación internacional para que los humedales tengan su mejor desarrollo tanto en el sentido puramente ecológico como en el sentido social. Estos son los sitios Ramsar, es decir, los sitios que están registrados en esta Convención Internacional de los Humedales en México. Y en México, 8.657.057 hectáreas son las que están clasificadas como humedales. Y vemos cómo una buena parte están en la península de Yucatán, en Tabasco y en Veracruz. Estos 74, si uno hace un poco más amplio el mapa, se ve con más definición en dónde están. En Coahuila están los humedales de las lagunas que son un oasis prehistórico en realidad. Y también están aquí en las costas de Baja California. Pero de hecho, todo el Golfo de México, incluso algunas áreas de Nayarit, están clasificadas como humedales de interés internacional por sus características geográficas y geológicas. Este es el geovisor de los humedales en México. Esta es una foto rescatada el día de hoy. Y vean ustedes cómo están en verde marcados los humedales y en azul todas las áreas que podrían en algún momento inundarse en caso de que haya un fenómeno meteorológico importante. ¿Para qué sirven los humedales en el ecosistema que es la Tierra? Bueno, proporcionan agua dulce, alimentan a la humanidad, el arroz, que es un alimento que se cultiva en humedales naturales y humedales producidos por el hombre. Es el alimento básico de 3 mil millones de personas que representa el 20% de la población. Son amortiguadores de la naturaleza, en virtud de que reducen el impacto de las inundaciones, los maremotos y los huracanes. Y son ecosistemas altamente diversos. Esto es, mantienen una altísima diversidad, tanto en lo que se refiere a flora, a vegetación, como a fauna. Y por lo tanto, son lugares en donde fácilmente hay asentamientos humanos. Hay agua potable, hay alimentos, tanto de origen animal como de origen vegetal. Pero también son ecosistemas muy delicados y por lo tanto, muy fácilmente perturbables por la actividad humana y por la actividad industrial. En esta treceava reunión sobre la conferencia de las partes contratantes de la Convención de Ramsar sobre los humedales que se llevó a cabo en 2018, se destaca que el cambio climático impacta de manera muy importante a los humedales. Y que por lo tanto, hay que hacer esfuerzos en todos los sentidos para que se regule el uso de la tierra y de las infraestructuras con la finalidad de que haya un desarrollo tanto ecológico como social sustentable en estos humedales. Este es un artículo que está en prensa que habla sobre la importancia que tenemos los profesionales de la salud en relación con el Acuerdo de París con la finalidad de modular, insistir, levantar la voz para modular el efecto climático en virtud de que sus efectos en salud son muy, muy, muy importantes. Entonces, en este artículo se plantea que el personal de salud enfatice los compromisos del Acuerdo de París. Unos de ellos son la transición del uso de combustibles fósiles a energía renovable, la transición a transporte con cero carbono, sistemas de agricultura y alimentación sostenibles, locales y saludables, invertir en política que apoye la transición de los trabajadores en virtud de que se gastará menos carbono, equidad de género. Y aquí el número siete es muy importante. Participación del sector salud en el llamado a acciones sobre el cambio climático. De manera que se pueden incorporar soluciones climáticas en el sistema de salud público y privado y se pueden construir comunidades resilientes ante el cambio climático y se invierta en clima y salud. De repente pensamos que la salud solo se refiere a lo que le pasa a una persona o a una familia o a una comunidad en el sentido del equilibrio bio-psico-social. Sin embargo, de acuerdo con este mapa de la salud, vemos cómo de manera individual afectan a la salud de cada persona, la edad, el sexo, algunos factores hereditarios, algunos factores externos, más adelante su estilo de vida, más adelante su capital social y sus redes sociales, más adelante el trabajo, la movilidad, el juego, el aprendizaje. Como lo hemos visto durante esta pandemia de COVID, a muchas de nuestras actividades y de la economía local y de nuestra comunidad se han visto afectados por las solicitudes para disminuir la movilidad con la finalidad de disminuir los contagios. Pero además de eso está una parte más exterior todavía del ecosistema, que es el espacio construido donde convivimos, es decir, los edificios, los lugares, las calles, las rutas y por supuesto lo que pasa en estas áreas también impacta nuestra salud. Y más allá de eso está el ambiente natural, donde están el aire, el agua, la tierra, los hábitats naturales e incluso por encima de esto está el cambio climático y la biodiversidad. Es decir, nosotros interpretamos que una enfermedad, como la tratamos de manera individual, únicamente depende de la edad, el sexo y los factores de riesgo de cada persona. Sin embargo, si ahondamos un poco más en la consulta médica, podemos asomarnos a todo el impacto que tienen estas esferas concéntricas en la salud individual o en la salud familiar o en la salud colectiva. El cambio climático afecta particularmente a los humedales, eleva el nivel del mar y afecta a millones de personas. Y aquí hay algunos de los ejemplos sobre cómo estas afecciones en los humedales tienen impacto en la salud humana. Por ejemplo, la exposición a contaminantes ambientales si los humedales están dañados permite que haya exposición a aguas negras, a contaminantes inorgánicos o a partículas atmosféricas con todos estos efectos en la salud. En relación con las infecciones, los humedales permiten que haya agua dulce y además dan servicios culturales, turísticos, de transporte, etc. Y si hay deterioro en los humedales, entonces tenemos infecciones transmitidas por agua, es decir, enterales y por vectores cuyo ciclo de vida se lleva a cabo alrededor del agua. También están las infecciones emergentes y la resistencia antimicrobiana. Si hay exposición a estresores psicosociales, por ejemplo, hay un huracán que obliga a las personas a desplazarse de su casa porque está inundada, bueno, pues hay impactos en estos valores culturales, religiosos y de cohesión social. Las personas sufren, tienen dolor, tienen duelo, tienen depresión, desesperanza o ideas suicidas. Y más si se tiene que desplazar de manera duradera o de manera definitiva. Si se tiene que desplazar un par de días en lo que el asunto mejora, bueno, pues el impacto es mucho menor. Pero si resulta que no puede regresar a su sitio de vida o a su contexto cultural, el asunto es mucho más serio. También está esta exposición a riesgos físicos como las temperaturas extremosas, las inundaciones, las sequías, los ciclones, con el costo que esto tiene en pérdidas humanas, en pérdidas económicas, sanitarias, en años de vida económicamente útil, en exacerbación de enfermedades crónicas y en desnutrición. Entonces, pues los riesgos del cambio climático se ven de manera paulatina. Cada vez tenemos más huracanes, más inundaciones, más sequías. Este año hubo muchísimos incendios forestales en todo el mundo, en Australia, en California. hubo muchísimos huracanes en el Golfo y en otros sitios cercanos a las costas. En relación con las enfermedades individuales o las enfermedades que podemos manejar en el consultorio, ¿qué pasa? ¿Qué impactos tiene el cambio climático? En relación con dermatología, para que la piel lleve a cabo sus funciones de mejor manera, tiene que estar íntegra y eso significa que la epidermis esté íntegra, es decir, mantenga un intercambio con el aire, no con el agua. No somos animales acuáticos, sino animales terrestres, de manera que esta resistencia mecánica y térmica que da al mismo tiempo rigidez y flexibilidad, sea óptima. Si la epidermis está macerada porque está sumergida o porque está metida en el calzado, en los encharcamientos, pues esto deteriora sus funciones y por lo tanto permite el ingreso de antígenos, alergenos, patógenos, etcétera. Esta impermeabilidad antigénica depende de la integridad de la epidermis. También se sabe que el cambio climático aumenta la fotoexposición, entonces deberemos poner más atención a las medidas de fotoprotección en la medida que cambia el clima. También el cambio climático hace que el aumento de temperatura impida la pérdida adecuada de temperatura con la sudoración. Debe haber una diferencia de temperatura entre el exterior y el interior de forma que se pierda calor mediante la evaporación de agua y hemos visto al mismo tiempo que hay estos frentes fríos más frecuentes que en otros momentos del año la temperatura ambiental aumenta muchísimo y eso impide la pérdida adecuada de calor y aumenta el riesgo de tener golpes de calor. Estos cambios climáticos también afectan a los gérmenes que viven en nuestra superficie y por lo tanto se tendrá que establecer una respuesta inmunológica ad hoc en cada caso. Esto es un raspón que ocurre en un niño y que en condiciones normales no debería ocasionar mayores problemas pues la mayor parte de las veces nuestra piel tiene los mecanismos suficientes para restablecerse en un tiempo corto. Sin embargo vean lo importante que es. Este es un estudio muy interesante que se hizo para evaluar las infecciones por vibrio vulnificus. Vibrio vulnificus es un germen que está en las aguas marinas y se evaluó en estos niños menores de 6 años que acudían a una playa en Florida cuántos tenían una abrasión preexistente y por lo tanto cuál era su riesgo de infectarse por vibrio vulnificus. Las infecciones por vibrio son catastróficas pueden llevar a los niños a la muerte rápidamente. Y entonces estos investigadores se dieron cuenta que 58% de estos 122 niños ya tenían una abrasión en la piel para cuando llegaron a jugar a la playa que 8% de ellos tuvieron una abrasión nueva durante una hora de juego en la playa y por lo tanto vean ustedes aquí el número total y los sitios de abrasiones preexistentes y las nuevas. Es decir los padres o los cuidadores deben identificar rápidamente las abrasiones previas y protegerlas de contactos adicionales en este caso con agua de mar de manera que se disminuya la prevalencia de infecciones en este caso por vibrio pero por supuesto que no es el único germen con el que pueden estar en contacto los niños con una abrasión esto es muy en relación con los humedales pero cualquier erosión es susceptible de infectarse por muchísimos germes. Las infecciones que tienen manifestaciones cutáneas que se pueden modificar por estos cambios en el clima son las siguientes cuando hay variables climáticas que cambian puede propiciarse el crecimiento de virus como enterovirus chikungunya y zika de bacterias como viriobulnificus y de hongos como coxidioides y mitis este no está en los humedales sino en las áreas más secas también hay una mayor supervivencia de vectores y de reservorios animales por ejemplo el mosquito aedes el anófeles el culex y los flebotomos que todos estos son vectores de enfermedades habitualmente consideradas como de áreas tropicales pero si el cambio climático persiste o aumenta o no se toman las medidas pertinentes para contenerlo pues las áreas tropicales serán cada vez mayores uno de estos hechos es que hay dengue en Cuernavaca hay dengue en Morelos cosa que no había hace algunos años cuando no habían migrado todavía los aedes desde las costas hacia el estado de Morelos entonces todos estos gérmenes virales chikungunya dengue fiebre amarilla zika o parásitos como filiaria pueden empezar a aparecer en áreas que anteriormente no tenían el clima suficiente para que los vectores y los reservorios sobrevivieran acerca del mosquito anófeles puede transmitir tanto filarias como paludismo y los culex pueden transmitir fiebre del oeste del nilo y filarias flebotomos puede transmitir leishmania las garrapatas pueden transmitir enfermedad de Lyme enfermedades por riquetsia o tularemia las chinches vesuconas enfermedad de chagas y las pulgas de arena pueden producir tungiasis el aumento en la incidencia después de catástrofes naturales se ha visto en particularmente en inundaciones y en la sequía en inundaciones hay una mayor tasa de infecciones por vibrio vulnificus por micobacterium marino por burkholderia pseudomalei que es muy propia de los arrozales por cromobacterium violatium leptospira por cromoblastomicosis blastomicosis mucor dermatofitosis y síndromes del pie en inmersión y en épocas de sequía hay coxidioidomicosis más aún los desplazamientos masivos de la población afectada por por ejemplo los huracanes debe migrar aunque sea de manera transitoria y esta aglomeración de personas puede propiciar infecciones que se transmiten por el contacto cercano como escabiasis pediculosis tuberculosis o ulcera de buruli VIH diarrea y otras enfermedades transmitidas por piojos y pulgas les quiero presentar un caso clínico esta es una foto del huracán Harvey que está del otro lado del Golfo de México en Texas y quiero que vean este caso que se publicó en este año esta es una mujer de 42 años que se estudió en octubre de 2017 originaria de Galveston Texas que vivía en una casa de un piso que se inundó y colapsó esta paciente permaneció en la casa durante 3 días hasta que la rescataron tenía heridas menores cortaduras abrasiones en los brazos y las piernas se la llevó al hospital y se lavaron las heridas se les aplicó un antiséptico local y se le aplicó toxoide tetánico sin embargo tenía esta úlcera que para cuando se atendió tenía 6 semanas de evolución en la pantorrilla izquierda está empaquetada con gasa tenía crecimiento paulatino y ya le habían dado 7 días de clindamicina sin mejoría no tenía fiebre ni ningún otro síntoma general entonces el diagnóstico que se plantearon estos investigadores fue puede ser un absceso por estafilococo puede ser una infección por cromobacterium violaceum que es un gram negativo por pseudomonas aeruginosa que también es un gram negativo por micobacterias atípicas como micobacterium fortuitum o por vibrio burnificus que también es un gram negativo en relación con que nuestra paciente estaba en relativamente buenas condiciones no tenía fiebre y no había respondido al tratamiento con clindamicina entonces la hipótesis más probable era una infección por micobacterias atípicas particularmente en micobacterium fortuitum las causas de las infecciones cutáneas en las inundaciones son heridas contaminación por contacto con aguas negras desplazamientos de tierra que contienen patógenos atípicos y agua estancada y habitualmente son polimicrobianas pueden tener bacterias marinas resistentes a los esquemas antibióticos habituales o bien micobacterias no tuberculosas y hay que considerar siempre la posible co-infección con otras bacterias y hongos se le realizó una biopsia de piel a esta paciente que demostró granulomas con histiocitos aquí alrededor en empalizada alrededor de un núcleo de polimorfo nucleares aunque no se obtuvo el germen en el cultivo esto orienta importantemente a que se trataba de una micobacteria entonces el tratamiento empírico en las heridas en el contexto de inundaciones no debería ser únicamente para gram positivos ni para gram negativos sino con un esquema que cubra tanto estas dos categorías de bacterias como micobacterias atípicas y un buen esquema puede ser claritromicina y quinolonas con espera a ajustarse de acuerdo con el cultivo y o la biopsia que se requiera hay que recordar que las infecciones por gram negativo son catastróficas y las infecciones por gram positivos habitualmente se pueden contener en un absceso a menos que se trate de un paciente inmunocomprometido otro elemento muy importante para diagnosticar las dermatosis que ocurren en este contexto es partir de síndromes entonces podemos tener algunos exantemas vesiculares que son más comunes a partir del cambio climático y que pueden ocurrir más comúnmente en las costas o en los humedales estos son todos los diagnósticos que pueden presentarse en una enfermedad con un exantema vesicular sin embargo destacaremos chikungunya y coxaquia también están algunos por SARS-CoV-2 que pueden ser de muy mal pronóstico sobre todo si ocurren durante la infección aguda en el tronco la enfermedad pie mano boca se describió en 1957 en Toronto la causan coxaquia virus a 16 y el resto de los virus que pueden ver ustedes listados el cuadro clínico comienza con odinofagia fiebre y síntomas enterales y posteriormente se presenta el enantema y el exantema que son estas vesículas ovaladas de fondo grisáceo que pueden ser más o menos dolorosas para los niños ocasionalmente se pueden producir síntomas encefálicos parálisis flácida edema pulmonar e insuficiencia cardíaca la mayor parte de las veces es una enfermedad benigna pero se ha visto que es cada vez más frecuente sobre todo en los humedales también está el exantema apoyoso por chikungunya el chikungunya es un virus que transmite el mosquito aedes que pica durante el día y cursa con fiebre alta artralgias mialgias cefalea y un exantema máculopapular esto puede ocurrir cuatro a siete días después de la picadura además hay linfadenopatía síntomas gastrointestinales signos hemorrágicos discretos y la mortalidad es de uno en mil pero se sabe que hasta el 21% de los niños hospitalizados pueden tener este exantema ampolloso vean como son ampollas que levantan prácticamente toda la epidermis bastante tensas y por lo tanto este niño puede tener desequilibrio hidroelectrolítico y mal estado general puede presentarse en niños desde los tres días de nacidos hasta los 17 años el exantema al inicio es de características escarlatiniforme o morbiliforme y en horas o días progresa a ampollas sobre todo en las piernas los brazos el área del pañal y la cara y puede comenzar así parece miliaria parece deberse únicamente a la fiebre pero la miliaria no produce esta exulceración una vez que se rompen las ampollas si uno toma una biopsia de estas lesiones vean como es una ampolla justo arriba de la capa basal y esto produce una ampolla bastante resistente que por eso se explican estas ampollas tensas si tengo una dermatosis en los pies en el contexto de una catástrofe natural uno podría pensar que lo único que me voy a encontrar es una dermatofitosis pero no en realidad hay otros padecimientos que se pueden encontrar aquí está el eritrasma causado por corinebacterium minutissimum que puede aparecer en los sitios macerados y por ejemplo si esta persona permaneció con los zapatos mojados durante mucho tiempo esto propicia el crecimiento de esta corinebacteria que hace estas perforaciones muy discretas en el estrato cornea no causa tantas molestias físicas a veces ocasiona dolor pero es muy poco probable lo que sí ocasiona de manera muy importante es bromidrosis entonces si fuera del contexto de una inundación la queja más importante del paciente es que tiene mal olor en los pies lo más probable es que se trate de corinebacteria si encontramos estas lesiones y no necesariamente de tiña de los pies la dermatofitosis se puede presentar tanto en las personas que están descalzas ya que tienen contacto con los reservorios de esporas de hongos en la tierra o bien con las que utilizan calzado oclusivo porque el ambiente húmedo propicia la eclosión de estas esporas y por lo tanto la invasión del estrato córneo que está débil porque está húmedo y hay diferentes formas clínicas está la forma intertriginosa que es la más común está la forma en mocasín y está una forma que puede ser vesiculosa o seca en diferentes características si la persona tuvo que mantener los pies sumergidos en agua tibia durante hasta 72 horas y agua tibia se define como aquella entre 15 y 32 grados centígrados lo que va a ocurrir es esta maceración de todo el estrato córneo con las plantas dolorosas y arrugadas y el tratamiento de estas lesiones es mantener el pie seco es decir en cuanto sea posible retirar el calzado húmedo o las calcetas húmedas o cambiar las calcetas cuantas veces sea necesario si es que no se puede quitar el calzado de manera que se seque el estrato córneo por lo tanto recupere su capacidad de mantener la impermeabilidad de otra manera y si persiste la inmersión en agua tibia se puede tener este pie de inmersión tropical que se ha llamado también innecesariamente pie de trinchera la trinchera como originalmente se describió en la primera guerra mundial ocurría en un ambiente frío entonces el pie no solamente tenía maceración sino lesiones cercanas al congelamiento este pie de inmersión tropical es una lesión que aparece después de inmersión en agua entre 22 y 32 grados centígrados por más de 72 horas no necesariamente la tienen los náufragos sino las personas que están con el calzado oclusivo y los pies metidos en el agua durante todo este tiempo y esto produce eritema edema dolor en los tobillos y en el dorso de los pies pero incluso puede haber desprendimiento del estrato córneo y por lo tanto generarse equimosis en toda esta área afectada y también está la tungiasis en donde vemos estas lesiones redondeadas que alojan a la pulga de la arena que tiene varias etapas de su desarrollo y que puede eclosionar y depositar sus huevecillos en la parte más superficial de estas lesiones estas lesiones pueden ser muy numerosas afectan sobre todo a los niños entre los 5 y los 10 años pueden ocurrir en las costas pero también en algunos estados con clima tropical en donde hay malas condiciones de higiene es decir donde los pisos son de tierra donde no hay un adecuado drenaje y donde las personas andan descalzas entonces estas condiciones son propicias para que el estrato córneo de la piel de los pies no sea suficientemente resistente y por lo tanto penetre esta pulga de la arena y ocasiona estas lesiones pueden ser cientos de lesiones lo que incapacita a la persona para caminar y el tratamiento es remover todas estas lesiones se puede hacer de manera quirúrgica no hay ningún elemento que mate individualmente a cada uno de estos agentes se puede aplicar vaselina oclusiva y esto puede ahogar alguna de estas pulgas pero lo conveniente es extirparlas de manera quirúrgica lo antes posible esto es como se describió inicialmente este síndrome del pie sumergido y se describió originalmente en los soldados en Vietnam vean como tenían que pasar por estos humedales o arrozales con las botas altas y permanecer con los pies mojados durante muchísimo tiempo las enfermedades transmitidas por vectores van a producir diferentes síndromes uno de ellos es fiebre hemorrágica y esto puede ocurrir varios días después de la picadura del mosquito que transmite alguno de estos virus puede ser el virus del dengue que tiene cuatro serotipos y que depende si es la primera ocasión que ocurre esta infección o es una infección por otro serotipo pero la segunda infección que tiene la persona los síntomas pueden ser más o menos graves y puede haber fiebre alta mialgia tanto que es la fiebre quebranta huesos náusea dolor retroocular y lumbar y el exantema puede presentarse en la mitad de los pacientes tanto de características morbiliformes como escarlatiniformes como purpúrico también pues puede existir la fiebre del oeste del nilo en donde hay un exantema en el 25% de los pacientes que es muy variable chikungunya que produce fiebre alta cefalea y mialgia si produce un exantema máculo popular y ricasiosis que pueden ocurrir en baja california y en otros estados donde hay más frecuentemente garrapatas y el cuadro clínico incluye fiebre artralgia y exantema y aquí podemos ver este exantema purpúrico aquí un exantema macular difuso y un exantema máculo popular que puede ocurrir en cualquiera de estas infecciones este no ocurre inmediatamente se requiere el periodo de incubación específico para cada enfermedad y también podemos tener fiebre manchada de las montañas rocayosas que deja estas áreas equimóticas mucho más extensas y donde se puede observar la escara en donde estaba adherida la garrapata en algún momento si vemos una úlcera en las orejas o en los sitios expuestos podemos pensar tanto en leishmania como en úlcera de buruli que está producida por una micobacteria típica y estas úlceras de buruli típicamente no duelen y pueden ser muy extensas abarcando incluso toda una extremidad casi de manera circunferencial este es relativamente común en África hasta donde yo lo sé no hay reportes en América pero si tenemos en América leishmania en todos los sitios selváticos y los humedales también pueden compartir esta característica climática otro asunto muy importante de los humedales es la presencia de la fauna invasiva este es un pez león vean ustedes que tiene pues muchos colores y es muy llamativo pero tiene unas espinas en la parte dorsal estas espinas pueden portar en su superficie un veneno que es capaz de producir una reacción alérgica de manera inmediata como la presenta este trabajador este pez es comestible y está presente en todos estos sitios que ven ustedes este es un pez originario del océano índico que hace aquí bueno pues las personas que tienen acuarios dijeron es un pez muy bonito nada más que es muy agresivo y se puede comer al resto de los peces de los acuarios entonces para no matar a este pez bueno pues lo vamos a llevar al mar al fin que en el mar va a estar muy contento nada más que en el mar no tiene predadores naturales entonces se ha convertido en una plaga de hecho hay recompensas por cazar o pescar a estos peces con la finalidad de disminuir su peso como fauna invasiva en toda esta área del Golfo de México en los alrededores de Florida el Caribe vean ustedes como hasta Sudamérica incluso hay una gran cantidad de peces león que no son originarios de esta área y este trabajador estaba limpiando uno de estos peces león y estuvo en contacto con una de estas espinas que en su superficie portan esta toxina capaz de producir esta reacción alérgica con hinchazón en la mano contralateral acerca de las mordeduras por garrapatas de manera más o menos tardía pueden producirse enfermedad de Lyme y fiebre de las rocayosas la enfermedad de Lyme tiene este ritema migratorio que parecen ronchas no son en realidad ronchas porque duran más de 24 horas pero si es esta placa eritemato-edematosa que va migrando de manera paulatina y que se puede acompañar de fenómenos en las articulaciones o en otros órganos ¿Qué elementos necesitamos para precisar el diagnóstico en una dermatosis que ocurre o en los humedales o a partir de un evento climático importante? Bueno, hay que hacer semiología del padecimiento actual con toda claridad hay que recordar que no todo aparece en ese momento sino puede aparecer días, semanas o incluso años después las secuelas de la enfermedad de Lyme pueden ser muy crónicas entonces hay que hacer semiología del padecimiento actual conocer la epidemiología del lugar en donde estuvo la persona durante uno de estos cambios climáticos considerar los cambios súbitos del clima y los eventos catastróficos como detonantes de procesos patogénicos y para eso bueno, pues uno debe estar enterado de qué pasa en el mundo como dato importante la infección por gram negativos habitualmente es catastrófica no así las infecciones por micobacterias que son de evolución muy lenta prácticamente sin síntomas muy insidiosas y que no se resuelven rápidamente y las infecciones transmitidas por vectores requieren el tiempo de incubación propio de cada patógeno entonces creo que hemos cubierto los objetivos que nos habíamos planteado que eran hablar de la importancia de los humedales recordar algunas de estas dermatosis que ocurren sobre todo en los eventos meteorológicos difíciles y señalar el papel que tiene la salud de los humedales en la salud humana estoy a sus órdenes si hay alguna pregunta y les agradezco mucho su atención muchas gracias doctora Elena Vidaurri que excelente el doctor Luis González se está felicitando a muchas gracias a la doctora y yo no sé si quieran hacer alguna pregunta o comentario pero yo tengo una pregunta Elena antiguamente los las personas con enfermedades dermatológicas difíciles de controlar o curar o que tienden a la cronicidad se recomendaba las aguas sulfurosas ¿tienen algún efecto de beneficio las aguas sulfurosas? porque la gente hasta llevaba de excursión y todo a la gente a determinadas sesiones con aguas sulfurosas ¿qué efecto tiene en eso? bueno la terapia con agua es el fundamento de los spas spas significa salud teperacua y lo inventaron los romanos hace mucho tiempo tanto en el sentido de las la sanidad de lavarse es benéfico como en el sentido de las aguas frías tienen tal efecto y las aguas cálidas tienen tal otro efecto y de acuerdo con la fuente del agua pueden tener diferentes proporciones de minerales las aguas termales que contienen una alta cantidad de azufre pueden servir para secar la piel y pueden servir como un antiséptico discreto pero en realidad hemos visto más efectos adversos a partir del uso de las aguas sulfurosas para curar pues dermatitis atópica psoriasis tiña y cualquier otra cosa probablemente quienes mejoran pues mejoran porque están genera bienestar estar en el agua calientita y salir con la familia del balneario y todo lo demás pero las aguas sulfurosas por sí solas no hay evidencia de que mejoren o la dermatitis atópica o la psoriasis o el acné o algo así de hecho los jabones con base azufre ya están un poco en desuso porque resecaban demasiado la piel de los adolescentes con acné ahora se prefieren astringentes un poco más discretos de manera que no tengan estos efectos indeseables y ahora haya que lidiar con la piel grasosa y con la piel seca al mismo tiempo y mencioné esto porque yo tengo familia en Veracruz y tengo familia en Michoacán y a pesar de que nací en la ciudad de México vi durante mi infancia muchas procesiones y la el uso de que se buscaba los sitios de aguas termales y que algunos tenían incluso más calidad por decirlo así o se explotaban más sus cualidades por ejemplo aquí en Veracruz está Carrizal que es muy conocido en la ciudad de México todavía funciona un baño del Peñón de los Baños que está muy cerca del Aeropuerto Internacional y también en el Vajío hay ciertos tipos famosos de aguas termales pero yo creo que es muy importante lo que estás diciendo porque definitivamente un paciente que tiene un padecimiento de difícil curación o de diagnóstico o que tiende a la cronicidad pues debe de ser evaluado y tratado por un dermatólogo creo que las recomendaciones antiguas que pueden tener algún efecto de beneficio pues no van a solucionar totalmente el problema es entendible que la persona que tiene un padecimiento crónico el que sea neumopatía crónica cáncer artritis psoriasis dermatitis atópica desea encontrar soluciones en donde se pueda y las soluciones pueden ser a mi conocido a mi familiar le fue muy bien sin que eso sea necesariamente medible ¿no? ¿qué significa le fue muy bien? se le quitó el dolor se le quitó la psoriasis se le quitó la neumopatía con tal tratamiento y aquí hay que regresar a que cada paciente es individual a que la variabilidad humana es muy importante entonces aunque a mi conocido o a mi familiar le haya ido bien en los términos que sea con la medida que sea la mascarilla de aguacate y avena las inhalaciones de tal té los baños termales y no sé qué habría que individualizar el tratamiento porque de estas recomendaciones que siempre son de buena fe han salido muchos efectos indeseables y uno los ve a la tercera o cuarta ¿no? doctor, doctora vengo con usted y ya había uno, dos, tres, cuatro después de que me mandaron tal cosa y a los baños termales y estoy cada vez peor es decir esta recomendación de voy a estar mejor se transforma en un gasto muy importante en salud en desesperación de los pacientes de ya hice todo lo que todo el mundo me dijo y no me compongo y no se ha dado una solución efectiva entonces es más barato ir a las aguas termales que ir al dermatólogo sí pero si yo llevo tres o cuatro consultas y me he puesto tres o cuatro tratamientos pues a lo mejor ya no salió tan barato sobre todo el costo del dolor y el costo de la desesperación de no me compongo ¿valdrá la pena dar tanta vuelta o acudir con el profesional indicado a la primera ocasión ¿no? aprovechando este pues que no hay otra pregunta por el momento ahora que está de moda la alimentación y cómo nos cambia nuestra alimentación y la exposición a la luz ¿hay algunos tipos de pieles que sean más susceptibles a la humedad o no? me explico por ejemplo se habla mucho de los pacientes con obesidad con sobrepeso obesidad y que es un trastorno de la malnutrición se habla también de la falta de vitamina A o la falta de vitamina D para ciertos padecimientos que estamos viendo que se están presentando o que lo ponen en desventaja a la persona más vulnerable a infecciones específicamente con el COVID estamos viendo que hace falta vitamina D y le están recomendando por esa razón entonces en el caso de las enfermedades tiene una influencia como ya mencionaste el medio ambiente el cambio climático con la humedad y la exposición de la luz y el tipo de piel tiene algún efecto se vuelve más vulnerable los pacientes la gente diabética pues tiene problemas de la piel la gente obesa me imagino que también pues viene siendo un trastorno de malnutrición pero específicamente hay algún estudio o algo que digan en tales padecimientos se ha visto que hace falta vitamina B1 o vitamina A algo así no se sabe que una deficiencia vitamínica particular haga más susceptible a la piel a estos cambios por la humedad lo que sí se ha visto es que las personas que se han tenido que desplazar de sus lugares porque hay una inundación hay malnutrición aguda y crónica entonces pues comen lo que hay o lo que se puede y eso puede generar deficiencias vitamínicas específicas pero es un asunto social más que un asunto de susceptibilidad biológica de la piel por una deficiencia de vitaminas en relación con las personas con diabetes y con obesidad sí tienen una mayor tasa de infecciones superficiales en la piel quien tiene diabetes por varios mecanismos uno la colágena se hace más rígida y por lo tanto cabe la posibilidad de que no se pliegue la piel adecuadamente y se rompa más fácilmente por otro lado hay un trastorno de la sensibilidad y de la circulación en las extremidades lo que hace que un traumatismo menor no se note y se infecte fácilmente por deficiencias en la circulación y por deficiencias en la sensibilidad además el macrófago también está rígido por esta glucosilación de las proteínas entonces no fagocita adecuadamente a los patógenos y por lo tanto se perpetúa esta infección y no hay una competencia adecuada del sistema inmunológico para limitarla las personas que tienen obesidad sobre todo obesidad mórbida que tienen pliegues redundantes en la piel pues es difícil hacer esos pliegues el sudor se queda en la profundidad y macera la piel y por lo tanto propicia infecciones superficiales además de que debe ser muy difícil verse los pies por ejemplo si hay mucha masa corporal en medio no es fácil inclinarse a verse los pies la persona puede tener trastornos del equilibrio y tal solamente por el peso que tiene y eso hace que no se hace correctamente eso lo sujeta a que la humedad se quede tanto la del sudor como la de las excretas y por lo tanto tenga más heridas y más infecciones superficiales muy bien ahorita lo que está de moda pues es la epidemia la pandemia del coronavirus y está de moda porque básicamente a lo que estábamos acostumbrados todo cambia por ejemplo los niños van a cumplir nueve meses de no ir a la escuela estar encerrados no se exponen a la luz como anteriormente no hacen ejercicio como acostumbraban no tienen una serie de actividades como era antes eso puede tener alguna repercusión en la piel o solamente tiene que ver con respecto a la exposición de la luz o al tipo de alimentación lo digo porque yo que veo padecimientos respiratorios veo que la pandemia ha mejorado a todos mis pacientes y la razón es muy fácil de explicar el estar confinado es estar mejor vigilado el estar confinado es llevar un mejor control menos factores externos para que se esté enfermando pero hay padecimientos que no y que tienen que ver a veces con cuestiones de tipo emocional o de un hábitat interno como la dermatitis atópica entonces yo he visto que los pacientes asmáticos han mejorado los pacientes con padecimientos pediátricos en general pues no hay gran alteración sin embargo las dermatitis atópicas han aumentado y lo digo porque aquí en Veracruz que todo el tiempo hace calor simplemente cambia en cuestión de los vientos del norte y el grado de humedad si en toda la república estamos ahorita en tiempo de secas pero en Veracruz no tenemos un grado de humedad altísimo y los autos amanecen con el sereno totalmente húmedos hay grados de humedad de 80 a 90% entonces eso cuenta para patología dermatológica o tiene que ver con respecto a un ambiente cerrado en la dermatitis atópica la dermatitis atópica tiene varios factores uno es los cambios en la humedad ambiental y si puede ser que a pesar de esta humedad tan alta en el exterior en los ambientes donde se usan aires acondicionados es decir todos los ambientes interiores haya menos humedad se utilizan más en la temporada más calurosa independientemente de que haya humedad o no y por lo tanto esta exposición a los aires acondicionados aumenta la cantidad de alergenos y aumenta la resequedad de la piel de manera relativa en relación con el estrés ocasionado por el confinamiento si es un asunto importante la etapa habitual del año en la que vemos más pacientes con dermatitis atópica es de septiembre a marzo y en la ciudad de México fue muy notorio primero de septiembre empezaron a llegar todos los pacientes con dermatitis atópica y es cada vez más y serán más en enero o en febrero y en marzo ya empiezan a bajar y empieza la temporada calurosa y les va mejor a los niños pero el estrés de estar confinados si tiene efectos importantes no solamente en la piel sino efectos anímicos los niños están ya un poco muy aburridos de estar encerrados y si tiene una manera de sacarlos al balcón y que se aireen bueno pues está bien pero hay restricción al tránsito y entonces no podemos ir a los parques o podemos ir a los parques pero no pueden subirse a los juegos porque están clausurados y por lo tanto el niño dice bueno pues vengo nada más a caminar como que no lo encuentro sentido yo quisiera subirme a la resbaladilla o al sub y baja y no lo puedo hacer entonces los efectos emocionales del confinamiento sí son importantes y la dermatitis atópica también tiene un componente emocional y también la costumbre porque ha cambiado las costumbres dentro del hogar dentro del hábitat por ejemplo yo estoy viendo que la mayoría de los niños andan descalzos en su casa dentro de su casa cosa que anterior a la pandemia generalmente era no tan frecuente o no era de era ocasional pero ahora no ahora es más no usan zapatos andan o descalzos o con unas chanclas etcétera en ocasiones tienen lesiones en los pies por esa razón y bueno no sé si eso tenga que ver también con la temporada del año o sea si el grado de humedad puede traer más lesiones intradomiciliarias de la piel no dentro de lo que yo encontré no es lo que yo encontré de la literatura más bien si hay una inundación o si hay un evento climático mayor y se está en contacto con las áreas húmedas sí pero no al interior de la casa dentro de las dermatitis ocupacionales está la dermatitis de las mujeres que trapean y limpian el piso pero usan chanclas o sandalias y entonces el agua entra al calzado y por lo tanto el pie está mojado de manera repetida y estas mujeres pueden tener más probablemente tiña de los pies que otros padecimientos o dermatitis por contacto porque están en contacto con el jabón el cloro el detergente y etcétera otro de los problemas que vemos por acá en el sureste son las tiñas de las uñas las uñas con hongos y pues hay gente por ejemplo en Tabasco en Veracruz ahí por el rumbo de Roberto Rodríguez de Coatzacoalcos y todo que prácticamente todas las uñas están todas carcomidas todas lesionadas alteradas eso cómo se puede resolver con el tratamiento si no se saca de su medio ambiente con humedad bueno sí se puede resolver a pesar de que la persona vive en un ambiente húmedo hay que recordar que la uña es una estructura muy importante y que para que se parasite por el hongo el hongo tuvo que estar mucho tiempo en contacto con la uña y la uña comprometida cuando menos en algún momento pasa también por ejemplo en los usuarios de tenis de manera crónica el tenis es un ambiente húmedo y caluroso pero aquí se conjuntan muchos factores de riesgo sí está el factor de la humedad ambiental pero se suma la diabetes y la obesidad entonces que son altamente prevalentes en todas partes por otro lado se suma el mal manejo de la tiña de las uñas la tiña de las uñas requiere tratamiento sistémico excepto cuando se trata de una sola uña si es una sola uña podemos dar oportunidad a que el tratamiento sea atópico y no con los medicamentos que se anuncian en la tele de dar resultado mañana y milagrosamente se quita la tiña de las uñas requiere tratamiento por el dermatólogo el dermatólogo es el médico que se ocupa de la piel el pelo las uñas y las mucosas que están en contacto con la piel es decir la mucosa labial la mucosa genital etcétera pero si el paciente se pone he tenido pacientes que se ponen cloro sulfato de cobre hasta que les quedan los pies azules todo lo que se prescribe en la tele por Lolita y colaboradores sin que eso tenga ningún efecto real entonces el paciente llega con uno francamente desesperado he intentado todo y no me compongo pero es que no ha intentado todo no ha ido con el profesional adecuado que es el dermatólogo la la tiña de las uñas tampoco se cura quitando la uña y eso es un tratamiento muy frecuente que ofrece el médico que desconoce el proceso por el cual se parasita la uña entonces si yo le ofrezco a mi paciente quitarle la uña porque muerto el perro se acabó la rabia pues no es así qué bueno que lo mencionas porque además me robaste la siguiente pregunta que era esa qué utilidad tenía quitar las uñas en la en la tiña de las uñas y hay médicos por acá en el sureste que que lo hacen repetidamente como un tratamiento no sé si la doctora Patricia Ramírez quiere preguntar algo no solamente decirle a la doctora Elena que la diapositiva que pasó donde la pediculosis forma parte de la pobreza pues yo he visto muchos pacientitos con piojos incluyendo mis hijas en la secundaria y en la prepa tenían piojos y y de alguna forma pues no hay infancia sin piojos pero excelente plática excelente plática muchas gracias doctora y la entiendo y le ofrezco una disculpa si se interpretó así me refería a que cuando las personas tienen que desplazarse de su lugar porque ocurrió una inundación o un terremoto o algo así y están y están hacinadas es más probable la transmisión de piojos y las enfermedades ocasionadas por los piojos pero coincido con usted en que los piojos están presentes en todas partes y en todas las edades y en todos los momentos y ahora ya no se estila como antes rapar a todos los niños pero en mi servicio social los niños de la escuela estaban periódicamente rapados porque pues es muy fácil resolver el problema de los piojos pasándole el rastrillo por el cráneo a los niños ¿no? coincido con usted y hemos tenido progresivamente más pandemias de piojos es cada vez más difícil manejar las infecciones al seno de las escuelas con un niño que tenga piojos es altamente probable que muchos otros lo tengan y yo quiero agregar a tu comentario que aquí en Veracruz hay varias escuelas muy famosas porque pues va la gente bien pero tienen piojos y este año por la pandemia no se ha reportado tanto caso de niños con piojos de las escuelas famosas de aquí de Veracruz por lo de la no solamente es en las escuelas de la periferia o no en escuelas particulares de niños bien vamos entonces este totalmente de acuerdo con sus comentarios muchas gracias doctora Ramírez doctora Elena Vidauri pues no sé un mensaje final de esta excelente plática yo me encantaría quedarme platicando con usted dos horas pero pues ya hemos llegado al final algún mensaje que quiera dejar yo creo que adelantándome a su mensaje yo diría por favor colegas por favor cuando tengan duda consulten a un colega que sea dermatólogo no anden inventando cosas y que ahorita salió de moda dejen que el especialista se dedique a lo que debe ser queda mejor además así yo de plano le digo mire eso yo creo que es esto pero mejor vaya a ver a un dermatólogo y además me lo agradecen no les hago perder el tiempo ni dinero ahora sí doctora este mensaje es muy importante como lo mencionabas hace un rato la piel parece no ser importante o sea como no me duele no la tengo abierta y sangrando y no se me está cayendo el brazo pues no es importante que yo atienda un problema de la piel que puede ser cáncer que puede ser una infección que se resuelve fácilmente o que puede ser cualquier otro problema sin embargo la insuficiencia cardíaca se trata y la persona vive 40 años con insuficiencia cardíaca con su medicamento y ya la insuficiencia renal se trata y la persona vive con diálisis hemodiálisis o haciendo maroma y media durante mucho rato la insuficiencia cutánea aguda mata y eso ocurre cuando hay quemaduras cuando hay Steven Johnson cuando hay enfermedades ampollosas extensas y eso mata en horas entonces nuestra piel es súper importante aunque no se vea este aunque históricamente no sea tan elegante diagnosticar sarna o diagnosticar piojos o diagnosticar una enfermedad sexualmente transmitida como diagnosticar síndrome de tararararara que solamente lo ha descrito una persona en el corazón o en el cerebro ¿no? el que la vísera esté oculta parecería darle más importancia pero no cada uno de nuestros órganos tiene una función y nuestra piel nada más nos defiende del exterior del sol del agua de la lluvia del frío de los gérmenes de y es el puente con el que nos comunicamos con otros entonces es súper importante y el especialista en su diagnóstico y tratamiento es el dermatólogo entiendo que no siempre tengo al dermatólogo en el asiento de al lado pero pueden buscar dermatólogos en la Academia Mexicana de Dermatología en la Sociedad Mexicana de Dermatología en la Sociedad Mexicana de Dermatoncología y Cirugía Dermatológica en el Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica en todos ellos hay un directorio de dermatólogos en todo el país de manera que si yo tengo un problema que no sé resolver me meto a buscar y encuentro una solución y mando a mi paciente con el dermatólogo por otro lado vemos muchos en las redes sociales y nos pueden contactar y la mayor parte de nosotros con gusto podemos dar una consulta por telemedicina o decirle al paciente acérquese a mi consultorio y lo puedo ver aquí sin mayor problema es muy importante enfatizar que el mal tratamiento genera más costos y más dolor que una consulta del costo habitual con un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado y en relación con las dermatosis de los humedales pues parecería que el humedal está muy lejos no el humedal está aquí en Xochimilco aquí en Tlahuac está en Veracruz está en Tabasco está en Cancún o sea ir a un hotel muy elegante en Cancún significa estar en el humedal bien o mal manejado en el sentido ecológico pero es estar en el humedal ir a Puerto Vallarta ir a Los Cabos ir a cualquier lugar en la costa ir a cualquier lugar cerca de un río o de un lago significa estar en un humedal y los humedales son muy importantes en el sentido ecológico si se manejan inadecuadamente porque se produzcan asentamientos irregulares no se manejen bien las aguas negras haya construcciones fuera de lugar todos estamos en riesgo las personas que construyen su casa en el lecho del río lo menos malo que les puede pasar es que se les inunde la casa pero pueden tener cosas mucho más graves no solo enfermedades de la piel sino asuntos mucho más graves solo por no comprender que el agua tiene memoria y que el agua tiene su lugar y que nosotros tenemos nuestro lugar muy bien pues muy completo muchísimas gracias doctora Elena Vidaurri de la Cruz y yo para cerrar el programa esta videoconferencia del viernes quiero decir que la piel es el órgano más extenso de nuestro organismo y que además está a la igual a la par de importancia que cualquier otro y nos da algo muy especial que es nuestra individualidad entonces muchas gracias doctora Elena Vidaurri esta excelente presentación y los invito a todos ustedes a la próxima videoconferencia muchas gracias buenas noches